Que tan loco serías si yo fuera el dueño de tu corazón Por solo un día si nos gana la alegría Yo por fin te besaría, que pasaría Podría ser interior quien ganaría Y con eso me enamoraron de una De una chica que hoy estrenó Pero tenerte me hace daño Seríamos la pared del año, contestando Sin codicio me enamoré precisamente De una chica que no es mía Y mis amigos no sabían Y a mí todo el mundo me decía Que pasaría, me explicaría Si me dieron solo 24 horas Yo la aprovecho, juro que voy a hacerte Cosa que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez ni te merezco Pero no hay ni que decirlo Si no juntamos, cerramos la pareja del siglo Yo con ella acá, pero no hay ni que decirlo No hay ni que decirlo, no hay ni que decirlo No hay ni que decirlo, no hay ni que decirlo No hay ni que decirlo, no hay ni que decirlo Pero no hay ni que decirlo, no hay ni que decirlo Sin codicio me enamoré precisamente Como dice la canción, que no me tengo impreso a nadie por robar su corazón. Yo sufriendo y llorando de pena, que no vio a mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas, te vuelves a malar de nuestra novela. Me tienes sufriendo y llorando de pena, que no vio a mi llanto, no vale la pena. Yo no tengo alas, pero tú sí vuelas, me quitas la pista y me quedo a capela. Mi codición enamorado locamente de una chica que hoy es traigo, pero tenerte me hace daño. Seríamos la panita del año, te pones tanto. Mi codición enamorado locamente de una chica que no es mía, y mis amigos no sabían. Y a mí todo el mundo me decía, que pasaría, me fijaría. Yo tengo otra melodía, de lo que resultaría, baila de música, ahorita me noto mía. Fue culpa tuya, fue culpa mía. Yo aprendí a vivir con celos, te aprendiste a no ser mía. Solo quiero ser sincero, yo te quiero todavía. ¡Gracias! ¡Gracias!